Este es el instructivo para que los departamentos puedan hacer el seguimiento a sus municipios. Lo primero que hacemos es entrar en la página del programa, del aplicativo, en donde damos siupra.upra.gov.co eva2021 y le damos enter. Nos aparece la pantalla de bienvenida y aquí tenemos dos opciones, una, entrar ya como usuario, en donde le damos usuario y contraseña, o si no tenemos un usuario y contraseña, entonces le damos a crear una cuenta. Como no necesariamente todos los que están escuchando el video tienen una cuenta, entonces vamos a proceder a crear una cuenta. Para crear una cuenta nos pide un nombre, un apellido, un correo electrónico. Este correo electrónico si sale un aviso emergente diciendo que ya existe el correo electrónico, entonces dice que este email no es válido, ya se encuentra registrado. Entonces sencillamente damos clic aquí donde dice ya tengo una cuenta y procedemos de otra manera. Vamos a suponer que no existe el correo, es un correo nuevo, entonces le damos ese nuevo correo, nos va a pedir un número de contacto, nos va a pedir un departamento, que es donde estamos trabajando, un municipio, podemos colocar la capital del departamento, la entidad con la cual estamos trabajando, y por último nos va a solicitar una clave que la debo confirmar seguidamente y luego doy clic en registrar. Para este caso como ya tengo una cuenta entonces doy clic aquí donde dice que ya tengo una cuenta y le digo entrar y ya me genera esta pantalla, en donde ya puedo comenzar a revisar cómo es el avance de mis municipios. Inicialmente entonces vamos a revisar los menús que tiene, el menú inicio, que nos vuelve otra vez aquí a esta primera página, el menú de recolección de información que nos va a permitir observar cómo ha sido el desempeño de los municipios en los cultivos del primer semestre, y un tablero de control. Vamos a entrar al tablero de control. Y en este tablero de control entonces seleccionamos el semestre que queremos revisar, en este caso pues vamos a revisar el primer semestre, y nos muestra cómo está nuestro departamento con respecto al total nacional, y más abajo cómo está mi departamento, aquí entré con el departamento de Atlántico en la recolección. Aquí dice que de los 23 que deberíamos tener registrado, ya tenemos uno que equivale al 4% y los que no han registrado información son 22, que correspondería al 95% de la información. Como ya tengo un municipio que ha terminado la recolección, entonces puedo entrar a la segunda parte de la validación de información, que es la recolección de información. Entonces entro a la recolección de información haciendo clic aquí en el ícono, y me dice que de Atlántico del semestre A ya tenemos un municipio completo que se llama Ponedera, y que ya está en estado completo y cual vamos a poder revisar. Encontramos que en Ponedera se tienen 7 cultivos, y ya está la información de los 7 cultivos. Los 7 cultivos podemos revisar si encontramos unos datos diferentes, unos datos extraños en la información, aquí donde dice información nueva. Entonces si encontramos datos extraños en esa información nueva, sea en el área sembrada entre el 1 de enero y el 30 de junio del año anterior, o en el mismo periodo, 1 de enero al 30 de junio del 2021, entonces hacemos una nota y se la hacemos llegar a la UPA. Igual para el área cosechada, la producción y el rendimiento. Si encontramos que ya toda la información está corta, está perfecta, entonces le decimos que podemos regresar nuevamente al menú anterior. Volvamos a mirar el procedimiento, entonces tengo el registro de los municipios que terminaron, en este caso Ponedera, y le damos ver. Está la información correspondiente al año anterior, la información nueva, es decir, la registrada ahora, pero ahora tenemos otra posibilidad. Estos datos los podemos bajar a un archivo de Excel, y así puedes hacer la comparación con las bases históricas. Solamente le damos aquí en exportar, y él inmediatamente nos exporta la información del municipio de Ponedera, y la podemos revisar contra las bases de datos. Entonces, hasta aquí el seguimiento que se haría por parte de los departamentos hacia los municipios. Muchas gracias por tu atención, muy amables. Un resto de días muy felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!